En esta ocasión te voy a mostrar cómo hacer un centro de mesa alto para boda. Mientras te explico el material que vamos a utilizar, vamos hidratando la espuma floral que vamos a utilizar para nuestro centro de mesa. Bueno, los materiales que vamos a utilizar es una base alta, un espejo redondo, dos velas y la flor que se utiliza es Baby Brick. Vamos a ir cortando poco a poco la flor en pequeños ramitos de aproximadamente 15 centímetros. Los cortamos, cortamos varios para poder ir encajando. Una vez que ya está hidratada la espuma floral, la sacamos, escurrimos y ahora sí, empezamos a encajar. Cada una de las ramitas se van encajando lo más cerca posible. Y aquí vamos a agarrar la dimensión de la esfera. Esto vamos a formar una esfera. Vamos metiendo las ramitas. Ok, así vamos dando la forma, la caída. Desde aquí vamos dando la caída. Vamos a llenar todo, toda nuestra espuma floral. Esta es la esfera que les comento. Una esfera muy bonita, muy elegante, que ya haciendo el montaje, se pueden usar obviamente diferentes tipos de bases. En esta ocasión yo escogí esta. La subimos. Le vamos a dar un toque con las velas. Y listo. ¿Qué les parece? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!